¡Oh! ¡Mira vos! ¡Mira vos! Crecer en el pueblo A los 23 Tu cuerpo es la siembra Estás en las tapas De las revistas Y te mudas A capital Comprando perfumes A los 26 En un aeropuerto Alguien se acerca Con una foto Te pide amor Y es un buen plan Serás feliz Junto al mar Y des el aire Todo lo ves igual El cielo alto Todo el mundo Es tu ciudad Es tu ciudad Vestido al rojo Debes reír Debes reír El cielo claro Debes reír 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 Debes reír